Seis de la mañana con 26 minutos, más información, autoridades de varios organismos del Estado comparecieron a la Comisión Ocasional que tramita las enmiendas constitucionales. Aquí presentaron sus observaciones a las propuestas planteadas por el bloque de gobierno. El trabajo de la Comisión que tramita las enmiendas constitucionales se desarrolló a doble jornada. Compareció el defensor del pueblo para señalar que la propia ley de la institución debería determinar su organización territorial y no la estructura de la función judicial. Colocaría a la institución en una situación de supeditación a la función judicial. Ya en su momento el Contralor General del Estado insistió en su negativa a la enmienda que refiere a la posibilidad de las auditorías de gestión. No sólo que son jurídicamente improcedentes, sino sobre todo técnicamente inviables. Esto generó diferentes reacciones. Esta enmienda se la está impulsando por temores infundados. Habría duplicidad de funciones, de competencias en el caso de la gestión de los jueces que ya lo tiene el órgano disciplinario de la función judicial que es el Consejo de la Judicatura. El bloque país insistió en la necesidad de precisar las funciones de la Contraloría. No habla que es responsabilidad la gestión. Dice claramente control de los recursos y objetivos. Es evidente, señor Contralor, que existe una especie de indeterminación en este tema de la función de la Contraloría General del Estado. Llegó también el ministro de Defensa y el ministro coordinador de Seguridad para defender, entre otros temas, la enmienda que plantea el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad integral del país, conjuntamente con la policía. La seguridad integral en nuestra constitución es una seguridad humana, es una seguridad cooperativa, es una seguridad que trasciende el plano de la defensa del orden público. Se recibió también el criterio de varios constitucionalistas y una nueva sesión está prevista para este viernes con otras comparecencias. Romel Garzón, Informativos, Gama TV.